Hola, mi nombre es Karina Pagán, tengo 15 años, vivo en Río Grande y estudio en Carolina y juego aquí en Vaquera y mi pasión es jugar voleibol y ir a la playa. Mi interés por el voleibol empezó viendo a mi hermana jugar cuando estaba en Borinquen y cada vez que la veía jugar, como que cogía una bola y quería jugar con ella todo el tiempo. Mi hermana me decía mucho que no importa cuántos errores cometas, siempre hay que seguir luchando y seguir feliz. Pues mi hermana me decía que no importa cuántas derrotas, siempre la meta era seguir jugando y nunca cambiar tu mentalidad. Pues el rol de mis padres es que no importa si pierda o si gane, siempre van a estar para mí y siempre me van a apoyar siempre y cuando haga las cosas bien o haga las cosas mal. Yo pienso que mi equipo es un equipo que está bien mentalmente, como físicamente cada una tiene un talento y cada una va a hacer su trabajo en la cancha y pues de mi coach, yo pienso que mi coach es un coach fuerte pero te exige para que haga las cosas bien y sea una mejor jugadora. Me ha ayudado en los detalles más bogos, como así la técnica, llevar el pase, arreglar mi bloqueo, arreglar mi ataque y mentalmente, pues me ha ayudado a ser más fuerte. Algo que no saben de mí es que soy una persona bien honesta y pues a veces las personas no ven eso de mí. Soy una persona que estoy bien enfocada en la cancha y no importa cuántos errores cometa, voy a tratar de como que no cambiar mi cara. A corto plazo pues mejorar mis técnicas, mejorar mis errores y mi mentalidad en el juego y a largo plazo pues llegar a una universidad en la NCAA y poder ser un ejemplo para otras personas. Yo creo que hablar con personas profesionales y saber su historia de cómo llegaron a esa meta o cómo hacer las cosas. Yo digo que la repostería, me gusta cocinar mucho bizcochos, brownies, galletas. Pues eso vino, yo creo que de mi tía o de mi madre. Desde, siendo honesta, desde que puedo cocinar y eso, yo siempre ayudaba a mami que si a romper los huevos, que si a vacilos y eso.